La primera de ellas y la más importante que tenemos es la creación de un bacharre o asamblea popular para Basauri, donde podríamos otorgar verdadero poder y voz a la gente de Basauri. La segunda propuesta que tenemos, aparte del bacharre, es la creación de una academia subvencionada por el Ayuntamiento, como están haciendo en Echevarrí, que subvencionan profesores particulares para los alumnos que tengan problemas económicos y creemos que eso es importante y es un gran paso social para nuestro municipio. Por último, otra de nuestras propuestas estrellas sería la creación de un Smart GUNEA, una especie de centro cívico, pero a lo grande, donde podamos englobar toda clase de ocio juvenil, adulto, algo que fomentaría también el negocio local y ayudaría a que los jóvenes tuviesen también otras actividades y cosas que hacer. Pero eso es un plan que habría que mirar con el tiempo y estudiarlo detenidamente. Tenemos unas cuantas propuestas en el programa y una de ellas sería la cesión de suelo a empresas que contraten parados del municipio. Luego también estaría la remunicipalización de los servicios, que creemos que de esa manera se gestionaría mejor y llevaríamos un mejor control desde el consistorio de los empleos. Y luego también está la cesión gratuita de algunos locales municipales a jóvenes emprendedores durante un determinado tiempo. Nosotros nos encontramos un poco en desacuerdo con el nuevo modelo urbanístico porque no se ha hecho en consenso con todas las formaciones políticas y creemos que se tiene que dar un nuevo modelo urbanístico pero en consenso con todas las formaciones políticas. Y no solo las formaciones políticas sino con las asociaciones y los ciudadanos de Basauri. Pero sí que creemos que fomentando los alquileres sociales podríamos conseguir que los jóvenes no se marchen del municipio y puedan quedarse aquí. Yo por ejemplo me tengo que ir del municipio porque no puedo afrontar un alquiler, que aquí los alquileres están de 500 para arriba. Sí, nuestra primera medida ante eso sería la reducción del desorbitado sueldo del gobierno municipal para donarlo a las arcas municipales y con eso también poder hacer medidas que queremos hacer. Luego también existen ayudas que se pueden pedir tanto al gobierno vasco como al gobierno español, sobre todo en temas de accesibilidad y movilidad. Ahora Basiorain fue formado por un grupo de jóvenes, más o menos, con algún que otro adulto, pero generalmente de Basauri y generalmente estudiantes. Luego ya pedimos ayuda a la gente y mediante nuestras redes sociales también fuimos pidiendo ayuda. Abrimos nuestras listas a toda la gente que queriese participar y ahí no nos cerramos a nadie ni a nada. Al final creemos que para ser una formación independiente no importa de dónde venga la gente que venga y se una a nuestra formación, sino que quiere hacer cosas buenas por Basauri. Mismamente esto se ha demostrado en la voz del pueblo de Echevarri que en su formación hay personas, hay gente de toda clase de ideologías y pueden convivir juntos y llevar un buen proyecto para el pueblo. Salimos principalmente de vecinos y vecinas de Basauri, que hemos visto durante estos últimos años como el gobierno municipal se ha ido dejando. Hemos visto como las plataformas políticas que hay aquí no tienen responsabilidades políticas, no solo las de aquí, sino en general todas las plataformas políticas y siempre hemos tenido en mente el modelo de Echevarri. Además nos hemos reunido periódicamente con ellos y hemos aprendido que es posible una plataforma vecinal y que eso es mejor para un pueblo que al final un partido ideológico con una directiva que se encuentra en Madrid o en otro sitio que ordena a esos miembros lo que tienen que hacer. Creemos que esto se tienen que tomar las decisiones en Basauri y para Basauri. Estamos orgullosos por ello porque además que contamos con pocos medios, no tenemos muchos medios económicos, no tenemos esa forma de hacer frente a una campaña o a darnos conocer como tienen otros partidos y las redes sociales nos han venido muy bien, nos han ayudado mucho y con eso además hemos podido llegar a la gente y estamos orgullosos de ello. Además que con eso también llegamos a la gente joven, que muchos partidos se olvidan de ello y nosotros al final pues somos algunos jóvenes también. El mejor ejemplo que tenemos para el gobierno vecinal es Echevarri, que la gente que está gobernando Echevarri son vecinos y vecinas de Echevarri, gente normal y corriente y lo han hecho muy bien, llevan 20 años en el gobierno. Luego hay en otros pueblos del País Vasco que también se encuentran gobernando y también lo están haciendo bien. En cuanto a lo del bacharre, sabemos que las competencias municipales lo limitan mucho, limitan mucho la creación de una asamblea popular, pero dentro de esas mismas competencias nosotros podemos gestionarlo. Además, si se forma un gobierno por nuestra plataforma, por ejemplo, el hecho de que se forme por nuestra plataforma ya es un gobierno vecinal, pero para dar poder a esa asamblea o a ese bacharre, nosotros llevamos nuestra declaración de principios firmada por todos los candidatos que están sujetos a esto. Nosotros hemos pensado en elaborar un plan eficiente para la lucha contra la violencia de género y luego estamos estudiando otras medidas, que esto no está en nuestro programa, pero se está estudiando y probablemente si podemos lo haremos. Y es que aquí creo que además en Durango ha sido, se han dado, por ejemplo, están repartiendo el ayuntamiento, algunos botones que lo pueden apretar y si tienen alguna emergencia, pues va la policía. Habíamos pensado en rebajar algunas tasas municipales, pero luego una vez que estemos ahí también en el gobierno tenemos que mirar cómo están las arcas y luego ya se miraría. De todas y todas, si llegamos al gobierno, como insistiría ese bacharre, sería el bacharre quien se ocupase de tomar esas decisiones. Dejaríamos todo a manos de los ciudadanos. Creemos que se deben de añadir más ofertas de cultura en los lugares públicos, hacerlo más público, igual incluso hacer algunas cosas gratis. Luego también creemos que se deben de subvencionar a artistas locales y en general fomentar la agricultura, pero muchísimo más masivamente de lo que se está haciendo ahora. Porque sí que es cierto que el ayuntamiento tiene sus medios para enterarte de igual que actuaciones hay en nuestro pueblo, pero no llega lo suficiente. lo suficientemente a los jóvenes. Yo, por ejemplo, que he vivido aquí desde los 12, la mayoría de cosas que se han hecho no se promociona bien y creemos que se debe promocionar mejor la cultura.